Muy buenos días vecinas y vecinos de San Bernardo. Se preguntarán para qué nos hemos reunido aquí en el Frontis Municipal. Tenemos una noticia, tenemos una feria artesanal de artesanos y artesanas unidos de San Bernardo. Quienes van a estar aquí hasta mañana sábado a las 6 de la tarde. Parten a las 10 y terminan a las 6 de la tarde. Si usted es como yo o como muchos otros chilenos y chilenas que deja las compras para el último minuto, los invito a participar, a acercarse y bueno, aprovechar de impulsar el comercio local porque sabemos que la cosa no ha estado para nada fácil. Y es bueno poder apoyar a nuestros vecinos y vecinas quienes además hacen trabajos tan preciosos como los que van a ver a continuación. Vamos a estar mostrando un poco lo que se está haciendo. Ellas hacen la mayoría de estos trabajos a mano, han estado preparando sus productos, bueno, algunos de ellos y ellas participaron durante las Cuecas Mil y bueno, llevaron sus productos que están muy lindos. Los dejamos y las dejamos invitadas a venir aquí al Frontis Municipal. Les reitero la invitación. Ellos y ellas van a estar aquí hasta el día sábado, el día de mañana a las 6 de la tarde. Son algunos puestos, pero la verdad es que la calidad es increíble, tiene unos trabajos hermosos y estamos viendo a la vecina que tiene esas chimeneas que son un puerta de incienso. Entonces uno daría la sensación de que está funcionando la cocina, pero en verdad es un incienso que la verdad tiene rico, muy rico aroma. Vamos a seguir mostrando los puestos hacia allá, como les contaba, si ustedes son como yo y como la mayoría de las chilenas y los chilenos, y dejan las compras para último minuto, sobre todo la del día de la madre, nuestras madres, son lo más importante. Pueden venir aquí al Frontis Municipal donde van a estar las artesanas y artesanos en sus puestos, mostrando los distintos productos que hacen a mano. Vamos a seguir mostrando los productos. Bueno, como pueden ver, tenemos cajitas, tenemos portaritos, también tenemos aritos hechos a mano. Y bueno, todas aquellas cosas que hacen con sus propias manos porque ellas son artesanas de nuestra comuna y lo importante es poder seguir apoyando, impulsando el comercio local. Vamos a seguir mostrando un poco de lo que se está realizando aquí en el Frontis Municipal. Tenemos distintas artesanías realizadas por ellas a mano, tenemos gorritos, también tenemos estos pequeños muñequitos, no me equivoco, se llaman como amigurumi. No tengo mucha certeza, ¿cómo se llaman los muñequitos que usted realiza a crochet? Amigumuri. Amigumuri, allá, me equivoqué, está bien. Oye, pero tienen un trabajo muy lindo, muy, muy, muy bello, muy detallado, como lo mostrábamos nuestras otras vecinas que estaban también en los otros puestos. La verdad es que tienen trabajos muy, muy lindos. Estos trabajos los hace usted a mano, ¿cierto? A mano, a mano, correcto. Cuéntanos un poco sobre el proceso, tiene harto de Harry Potter aquí. Sí, lo que pasa es que estuvimos en un evento de Harry Potter hace como dos semanas atrás y quedaron estos muñequitos. Claro, mira, qué lindo. Sí. Está una mochila también. Sí, una mochila, hecha lanita, acá hay una más chiquitita, también está simpática de acá. La pequeña Lulú. La pequeña Lulú, sí. Muy, muy bello es su trabajo, vecina. Esto con harto cariño. Todo hecho con harto cariño. Sí. Paciencia. Paciencia. Porque se demora mucho en el proceso de realizar los trabajos. Sí, según el producto es lo que uno se demora. Porque muchas cosas hay que empezarlas desde cero. O sea, salen de aquí. Claro, salen desde la imaginación. De la imaginación, sí. Y ahí vamos, claro, en tejer y desarmar, tejer y desarmar. Hasta que ya van tomando forma y van quedando bonitos. Perfecto, vecina. Muchísimas gracias. Vamos a seguir mostrando estos productos. Nosotros nos encontramos, porque voy a reiterar la invitación, nos encontramos en el Frontis Municipal. Mostrando un poco de lo que es esta Feria de Artesanas y Artesanos Unidos de San Bernardo. Quienes han venido a instalarse aquí hasta mañana sábado a las 6 de la tarde. Porque si usted es como yo, como los chilenos y las chilenas en general, que compramos todo a última hora, puede venir aquí. Hay productos de mucha calidad y además hechos a mano por nuestras artesanas y artesanos de San Bernardo. Tenemos que seguir impulsando el comercio local. Seguir apoyando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que además hacen un trabajo increíble. Aquí en el Frontis Municipal trajeron sus productos y están muy, muy, muy bellos. Vamos a seguir mostrando. Esta es otra técnica. Acá habíamos visto ya varios tejidos, pero aquí tenemos otro tipo de técnica que es muy similar al de Cupache. Pero le vamos a preguntar a la vecina porque uno tiene que consultar de qué se tratan todas estas técnicas tan bellas. Y además es reciclado porque si nos damos cuenta, la mayoría de ellas son materiales reciclados. Tenemos hartas vecinas que han venido a comprar durante la mañana y hartos vecinos también a adelantar sus compras del Día de la Madre. Porque quedan pocos días, el día domingo o este domingo que viene. Así que si usted ha olvidado comprar el regalo para su mamá, la invitamos, le invitamos a acercarse al Frontis del municipio. Es allí R4.50 y bueno, apoyar el comercio local de nuestras vecinas, nuestras queridas artesanas. Vamos a conversar un poco aquí con la vecina. Vecina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a poner la mascarilla porque nos vamos a acercar. Cuéntenos un poco sobre esta iniciativa a vísperas del Día de la Madre. Claro, mira, la agrupación de artesanos unidos de San Bernardo ya preparó esta feria con harto cariño para mostrar el talento comunal de nuestros artesanos. Ya aquí solamente tenemos artesanos comunales, productores de su propio trabajo, no hay revendedores. Por lo tanto, lo que vas a ver, como dices tú, puro talento san Bernardino. Y obviamente de manos de mamás artesanas para otras mamás también. Así que lo esperamos aquí en esta feria. Los espacios son re poquitos, entonces aprovechamos todos los lugares que nosotros podemos para poder presentar nuestro trabajo. Así que los invitamos para que vengan a acompañarnos acá y vengan a comprar sus regalitos por el Día de la Mamá. Perfecto. Muchas gracias, vecina. Gracias a ustedes. Vamos a seguir mostrando aquí el trabajo. Ahí está una vecina tejiendo parte de sus productos porque hoy están muy lindos, muy lindos los productos. Como decía ahí nuestra vecina y lo comentábamos nosotros que hay que seguir apoyando el comercio local. Hay que seguir apoyando a nuestras artesanas. Ellas hacen esto con sus manos, son productos únicos. Así que si ustedes, como yo, y se les olvidó comprar el regalito para el Día de la Madre, que es el día domingo que viene, lo invitamos a acercarse, a venir, a comprar un regalito aquí y seguir impulsando y apoyando el comercio local que es tan importante para nuestra comuna. Vamos a seguir mostrando un poquito de lo que tenemos disponible aquí en esta feria de Artesanos Unidos de San Bernardo. Tenemos distintas técnicas, diversidad, variedad para que usted venga y escoja lo mejor para su mamá, el regalo más lindo. Recuerde que el día domingo es el Día de la Madre, no se les vaya a olvidar. Entonces, si quieren quedar como rey, quieren quedar como reina, como dirían por ahí, venga aquí a la feria de Artesanos y Artesanas Unidos de San Bernardo, que está hasta las 6 de la tarde, el día de mañana apoyemos el comercio local. De repente, igual ha sido un poco difícil el último tiempo, entonces sería muy lindo de madres artesanas a otras madres artesanas llevar trabajo que además está hecho a mano y es de artistas locales. Son puras artistas locales las que están aquí instaladas en nuestro frontis municipal. Vamos a mostrar los últimos puestos. Tenemos aquí, hecho a mano, mermeladas, tenemos sal de mar con especias, variedades de té, baños de limpieza energética. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, que conocen a su mamá, puede venir aquí y ver, ¡ah, esto le podría gustar! Y así su mamá se lleva una grata sorpresa, un regalo con sentido, con cariño y bueno, también puede apoyar el comercio local. Como reiterábamos hace un ratito atrás, son puras artesanas de nuestra comuna quienes están realizando estos trabajos. Así que vamos a mostrar los últimos dos puestos. Son distintas variedades de técnicas, distintas variedades de arte. Usted puede venir y escoger el que más le guste, comprarlo y llevárselo a su mamita y regalárselo este día domingo. La verdad es que los trabajos están muy, muy hermosos. Son accesibles al bolsillo, son trabajos de calidad, hechos a manos y sobre todo son trabajos únicos. Son trabajos únicos para que usted pueda regalar a su mamá. Entonces, como terminábamos por ahí con los últimos puestos, les dejamos la invitación para que usted venga al Frontis Municipal. Van a estar hoy día hasta las 6 de la tarde y mañana desde las 10 hasta las 18 horas. Para que pueda acercarse, comprar los regalos del Día de la Madre y también impulsar el comercio local, que es lo más importante y lo que vamos a seguir reiterando. Así que todos invitados e invitadas a acompañarnos.